Comunicación audiovisual, bajo la titularidad de Cadena 1 SRL Escuchen, amigos, preparen los oídos Ya estamos en vivo, es punto deportivo Dos horas, la radio, información a diario Se arma, te bate, Cadena 1 late Si quieres información, sintoniza en todo deportivo Recuperemos la pasión, hoy perder está prohibido No hay vida, no hay vida Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos Comenzamos un nuevo programa de Punto Deportivo en Radio Cadena 1 Y bueno, como siempre, para introducir todos los temas que vamos a tocar en este programa Vamos con los títulos del día Ha ganado Vélez, en la vuelta del fútbol Fecha 15, ha ganado Vélez Ha empatado en tomba 1 a 1 Contra Mineiro, se terminó el partido Uno para Atlético Tucumán, uno para Palmeiras Arrancó goleando en la Copa con Mebol Libertadores Bridgestone Lo superó ampliamente a San Lorenzo, 4 a 0 Ha ganado Nacional, aquí en Buenos Aires, acaba de derrotar a Lanús por 1 a 0 Bueno, ahí pasaban todos los títulos de los temas que vamos a tocar en el programa de hoy Los partidos de Copa Libertadores de la semana de los equipos argentinos El partido de ayer entre Vélez y estudiantes, por fin volvió el fútbol, muchacho no Y bueno, para presentar todos estos temas y muchos más Los tenemos aquí a mi izquierda, al señor Ignacio Nosdeo, ¿cómo estás Nacho? ¿Cómo están muchachos? Buen viernes para todos Bueno, siempre uno se pone contento cuando dice buen viernes y cuando se termina la semana Pero en esta ocasión, bueno, mucho más especial porque volvió el fútbol Volvemos a hablar de fútbol por fin después de... ¿Después cuánto pasó? De que empezamos... 80 días De 80 días ¿Y nosotros cuánto empezamos? Los primeros días de febrero acá Así es Así que pasó un poquito más de un mes casi Sin poder hablar de fútbol, que es por lo que estamos acá Y bueno, por otros deportes obviamente Pero teníamos que hablar de otros temas que no nos gustaban tanto Muchos temas burocráticos, políticos, relacionados al fútbol Que la verdad que no era lo que nos gustaba del todo Pero bueno, ahora por fin podemos volver a hablar del fútbol También el saludo de siempre obviamente con mucho cariño para toda la audiencia de Punto Deportivo de Cadena 1 Y bueno, en especial yo voy a hablar de hoy, como siempre, del mundo independiente Que tiene un gustito un poco agregulce porque no va a comenzar este fin de semana Al final, el lunes pasado habíamos anticipado que era muy posible que se jugara Mañana frente a talleres en el estadio Mario Kempes Al final después salió el martes por la noche que no se iba a poder jugar por el estado del campo Una verdadera vergüenza Todavía parece increíble Parece increíble tanto tiempo sin jugarse Y no lo tienen, no lo cuidan bien O sea, no lo mantienen Además habían dicho Luego de que se haya pospuesto para la semana pasada Recordemos que iba a comenzar Que para este fin de semana ya iba a estar el campo en perfectas condiciones Y no es así Claro, si se había anticipado, perdón Guido Que se iba a jugar este sábado Seguramente a las 9 y 10 iba a ser el partido Pero al final, bueno, se terminó postergando Y cuando le toca a talleres jugar en Córdoba ahí, tampoco va a poder jugar Lo presentamos al señor Guido Angión y como siempre aquí también con nosotros en la mesa Buenas tardes, Edad Buenas tardes, Nacho Hoy somos pocos, ¿no? Por lo menos de arranque somos pocos De arranque somos pocos Somos pocos en la mesa Los chicos están complicados ahí con sus determinados transportes Ya van a llegar Un día complicado Un día complicado con el transporte, me parece Para nuestros compañeros Como toda la semana también, la verdad que para andar por capital Y el martes en especial fue complicado Hoy no hace mucho calor, por suerte No, la verdad que está hermoso Así, hermoso O sea, una brisa fresca Sí Unos cálidos rayos de sol Especial para jugar al fútbol, por ejemplo, la tarde Así es, hoy a las 21 continúa la fecha con el partido entre Patronato y Arsenal Vamos a estar con toda la previa de ese partido también Pero bueno, decíamos que ayer comenzó ¿Quién llegó? Bueno, llegó Javi ¿Cómo le va el señor Javier Jiménez? Que se suma a la mesa aquí para el comienzo del programa Bien, todo bien Vengo a dar una mano en lo que sería la espera del conductor Hablemos del fútbol argentino No sé si les parece Sí, no, decía que ayer se volvió el fútbol La quinta fecha que se reanudó Porque parece que es un torneo nuevo Pero es el mismo torneo que se fue Ya me olvidé quién iba primero ¿Qué pasó? No, es un torneo nuevo igual Olvídense de todo lo que pasó el año pasado Totalmente Ayer Vélez Va Hay una tendencia en los últimos años Más o menos hace 5 o 6 años Que los Vélez estudiantes eran los mejores partidos del torneo Hoy la realidad es un poco distinta Quizá para Vélez, no tanto para estudiantes Pero ayer demostraron Eso que hace un tiempo Yo recuerdo Como va a decir Javi En el fútbol Que un poco nos criamos Nosotros que somos bastante jóvenes Por así decirlo Que totalmente O sea, en la época Cuando Vélez estaba allá arriba Muy bien económicamente Y también en cuanto Al nivel del equipo Y bueno, estudiantes también En aquellas épocas Y bueno, como lo siguen manteniendo Más o menos, viste Siempre eran unos partidos Lo que se esperaba mucho Y la verdad que fue así Se terminaba dando un partido muy interesante Y bueno, los 5 goles hablan de ello Lo que es curioso de estudiantes Que en los últimos 5 partidos No, tremendo Creo que sufrió O sea, en 3 partidos Salió perdiendo por 3 a 2 O sea, es una estética muy rara Y de lo que los hinchas del pincha No están para nada contentos Por cómo se cayó el equipo Sí Increíble la recaída que tuvo estudiantes Porque venían punta Estaba puntero cómodo En la primera mitad de De la primera mitad del torneo Podríamos decir La primera mitad De la mitad El primer cuarto del torneo Claro Bueno Usted explica mejor Claro Incluso alguno que otro Llegó a tirar a estudiantes Como ya campeón definido Sí, yo no lo había tirado como campeón Sino que para mí Podía ser una revelación Y que estaba fuerte Estaba fuerte también Y jugaba bien Y jugaba bien Porque jugar bien No lo vimos que jugar lindo Jugar bien No lo vimos que jugar lindo Jugaba bien Una defensa que respondía muy bien Porque ganaba los partidos Por ahí justos Con 1 a 0 O 2 a 0 Sin mostrar demasiado O 2 a 1 Pero la defensa cumplía Después empezó a mostrar Alguna falencia A partir del partido Frente a Banfield Sí, claro Y cuando ahí Fue la primera derrota Cuando se hizo muy poderoso Que fue un partidazo también Tremendo partido No terminó 3 a 2 Claro, uno de los 3 a 2 Que nombraba Nacho Uno de los primeros 3 a 2 Donde comenzó a crecer mucho El Banfield de Falcioni Una vez más Y bueno De ahí empezó a caerse Y a mostrar la falencia defensiva Que justamente Por no tenerla Era por lo que se caracterizaba Que era muy seguro atrás Sí, bueno Y Vélez que No venía de la mejor manera Si bien con De Felipe Empezó a levantar Los últimos partidos Del semestre pasado Y ayer A ver El partido fue parejo No es que Vélez Lo dominó a estudiantes Siempre fue ganando En el marcador Tuvo el debut Del burrito Martínez Que jugó bastante bien Los minutos Que le tocó jugar Bueno Pabone con el golazo Que hizo al principio Tremendo El tanque Pabone Nos regaló Después de más de 80 días Sin fútbol Nos regaló Un hermoso gol Para comenzar a ver fútbol Bien de 9 Nos hizo olvidar Todo lo malo Que puede generar el fútbol Y que generó En estas últimas semanas Y además Fue un muy lindo gol De 9 De manual Digamos No hay que olvidarse Todo lo que pasó No, no Tal cual Como hoy dijo Gallardo en conferencia Bueno, que habló Un montón de cosas Y mencionó Todos estos problemas Del fútbol Estaba un poco caliente Marcelo Pero sí Además rápidamente Marcó el gol Pabone En el comienzo Desde el primer tiempo Le metió rápido La verdad un golazo Como lo dejó tirado El chavo de Sábato Que pensó Que le iba a pegar De zurda Pero enganchó Y definió de derecha Bien arriba Pasó como un colectivo Viste bien lleno Sí Bueno y después El último gol El 3 a 2 Sobre la hora Increíble La salida de De Andújar Que se la dio ahí A Iván Gómez Que se la quiso devolver A Andújar No sé qué quiso hacer Y le pifió Terriblemente a la pelota Estaría muy caliente De verdad Perder un partido De esa manera Ahí digamos Está la discusión esta De si hay que salir jugando En todos los tiros Si hay que ver la situación Hay que salir jugando Si se puede Tampoco hay que arriesgar De más Pero ahí Fue más un error Del propio jugador Estudiante Que le erró La pelota Que si había que salir jugando No creo yo No sí Porque se podía Ahí se podía salir jugando Claro a eso me refiero Con bastante tranquilidad Fue una pifia La verdad Un grave error Sobre la hora encima Para perder el partido Pobre Gómez Si Bilardo Fuera el técnico de estudiantes ¿Cómo hubiera reaccionado? Hoy no estaría ya Entre nosotros Me parece Y ves a eso A eso es a lo que me refiero Que seguramente Y no estaría Los que se mandaron La macana Digamos No estaría No estaría Como los del PSG Que más adelante Vamos a estar hablando Bueno De eso tengo mucha bronca Hay un dato muy curioso De una charla que tuvieron En una de las cenas previas Al partido La premonición Claro Claro Lo dejamos para más adelante Cuando toquemos El fútbol internacional La Champions League Y bueno Y la Europa League También hubo un par de partidos lindos El Lyon contra la Roma Hay de todo Por suerte Volvió el fútbol acá Volvió el fútbol lindo en Europa Me encanta este viernes En este momento Bueno También comenzó la B nacional Chicago Y Chacarita Están en el En el entretiempo Me vuelvo loco Con este clásico Chicago Chacarita Bueno En San Martín Están jugando Cuando en estos momentos Hace el ingreso al estudio El señor conductor Dije que me vuelvo loco Y llegó Sí Gracias por la presentación No Por favor Bueno Buenas tardes Buenas tardes para todos los oyentes Y gracias compañeros Por el aguante La verdad que el tránsito En la capital No, lo bancamos bien Me parece Sobre todo si es un día viernes Pero bueno Estamos acá en vivo Respirando un poquito Después seguro Tranquilo Vamos a tomar un poquito de agua Descanse Descanse Que nosotros Tranquilo Tranquilo Fútbol Tanto Por el torneo anoche Como también por la Libertadores Los venía escuchando Hablando De los lindos goles Que hizo Vélez Tanto el primero de Pavone Como el segundo El de Zavala Pero Sí Nos quedamos Con los errores defensivos De estudiantes Y Vélez también Tiene que tener en cuenta esto ¿No? Porque El error defensivo de Vélez Hubo también En el De Nasuti Claro En el gol de cabeza De Toledo Que Creo que ni fue de cabeza Le pegó con la espalda Medio con la cabeza Medio con la espalda De Nasuti Como que quedó Mal parado Descoordinado Y bueno Cuando se dio vuelta Ya tenía La pelota dentro del arco De Andújar Que se quedó parado La pelota pegó en el palo Y entró más perfecto Era imposible Bueno A ver entonces Decíamos Un partido que Vélez Al fin y al cabo Lo ganó bien Sabiendo aprovechar Los errores De estudiantes Distinto fue A la mañana En el partido de reserva No Que Vélez lo ganaba 2-0 Estudiantes lo ganó 3-2 En este caso Lo llegó a empatar 2-2 estudiantes Y al final Con ese error Fatal De Andújar Un arquero de selección Arquero pretendido Por equipos grandes Pero decíamos Creo que fue más El tema de si hay que salir jugando O no Depende de la situación Acá fue un error puntual Del jugador Gómez Que la quiso Abrir la pelota Devolverla para Andújar Y le pifió Le pegó mordida Y por eso Bueno Desenganó en el gol Del segundo gol De Pavone A ver Si nos ponemos A analizar bien El partido Es un punto Son tres puntos Perdón que sirven Y mucho para Vélez Teniendo en cuenta El hecho de que Teme Este descenso Teme Esta situación En la que se encuentra Por la que De Felipe En la primera mitad Del torneo Fue cuestionado Por momentos Más que nada Por el equipo Con el que se encontró No está puntero Vélez No, no Es un campeonato nuevo No, no, no Bueno Pero estudiantes Tampoco está puntero Estuvo como líder Durante mucho tiempo Y los venía escuchando Y es la realidad En la última parte De la primera mitad Se cayó Pero de golpe El equipo de Vivas Inclusive En las últimas fechas Creo que en un partido Que pierde Si no me acuerdo Si no recuerdo mal Con defensa y justicia Si 2 a 1 en la plata Se fue insultado El técnico Vivas Y hasta pedían Inclusive Que se fuera No, ya estamos Es demasiado Creo que estamos exagerando Porque bueno Sobre todo Nos cansamos de decir Cómo se vio el fútbol acá Y me parece No, además El buen nivel de estudiantes Que se vio en los primeros partidos Después, bueno Fue cambiando En un partido Recuerdo Un 1 a 1 Con River En el Ducó Fue una prueba de fuego En ese momento Decíamos que quizás No fue un equipo vistoso Pero A ver Era práctico Y le servía para ganar Los partidos Jugando a su manera Estando bien firme En defensa Con a ver Casíbar Que era el eje del equipo En el mediocampo Un jugador que quizás Más de defensa Que de ataque Y bueno Aprovechaba los espacios Los espacios arriba Y terminaba ganando Los partidos Ayer jugó Tero De titular Que bueno Una incorporación Tuvo algunas jugadas Pero Tuvo flojito en la definición Una jugada ahí En el primer tiempo Que bueno La tiró afuera Otra que se fue solo Y la tapa El arquero Claro Tiene que mejorar Ese aspecto La definición Que no es un tema menor Lo más importante Para un delantero Claro Como siempre digo Recordemos que bueno Se fue a Ausqui Pero a ver Estudiantes no tuvo Grandes pérdidas En cuanto al Al plantel Como si pudieron Haber tenido Otros equipos Si, si Eso seguro Además Lo bueno de estudiantes Es que la defensa Sobre todo Se sostuvo Y es la base Sabes vos González Pires Sostuvo todo Claro Pero no era titular La base Junque de Sábato Se sostuvo Que es una defensa Que ayer estuvieron flojos Claro Pero en la mayoría De los partidos Se podría decir Que es una defensa segura Ayer bueno Claramente esto no pasó Por eso también Vélez supo aprovecharlo A ver Me quedo con los dos goles De Pavone Que no los gritó Claramente Dijo que Que se debe a estudiantes Y esto está más que claro Y me quedo Entonces con que Para Vélez Es un buen triunfo Teniendo en cuenta que Le escapa un poco Al descenso Y también porque Después de 80 días Y de partidos Solamente amistosos Inclusive partidos Entre titulares Y suplentes Y no mucho más que eso Fue una prueba Bastante importante Para Vélez Sobre todo Para Felipe Para ver Donde estaban posicionados Y para estudiantes Es la continuidad De un cierre de año Muy malo Claro Me parece Porque a ver Bueno Tanto se habló De todos los días Que estuvimos sin fútbol Si esto podía ser Peor o mejor Para los equipos Porque por un lado Bueno Esto va a ser Los equipos que pierdan Van a decir Que venían sin ritmo Y los que ganen Que tuvieron Bastante tiempo De trabajo Para ir refrescando Las ideas Bueno Pasó con San Lorenzo Que ya vamos a estar hablando Seguro Y bueno Con estudiantes Como dijiste Parece que no El intervalo este Del torneo No estuvo Porque Si bien ayer No es que jugó mal El partido fue parejo Como también dijimos Está claro Que no es el mismo equipo Que supo ser El año pasado Seguro Bueno Lo vemos reflejado En las posiciones Entonces Estudiantes Está cuarto A cuatro puntos Nada más de Boca Pero hay que tener en cuenta Que la fecha Recién arranca Y Vélez Por el otro lado Está en la posición Número 21 Tiene 17 Es decir Está a 14 puntos Del líder Que es una eternidad Pero en la tabla Que hoy en día Más piensa Vélez Digamos O por lo menos Hasta el momento Sumó bastantes puntos Para alejarse De Olimpo Sarmiento Temperley Y Rafaela Que son los últimos En la lista De los promedios Por otro lado Escuchando a Nasut Y escuchando a Pavone Uno dice Bueno Vélez En este año Cambia el chip En este año No piensa en esto Del descenso Como el presidente Gámez Nos manifestó En más de una oportunidad Que no es algo Preocupante para ellos Que ellos lo que quieren Es entrar a una copa Están bastante Lejos de ese Puesto número 4 Que es para entrar A la copa Libertadores de América Pero con una mentalidad Así Uno Por lo menos Puede pensar Que las cosas Se pueden revertir Fue el primer partido De esta fecha Recordemos 80 días Sin fútbol Una eternidad Pasó copa sudamericana Copa libertadores Algunos partidos De copa argentina Pero no para los Equipos de primera El ascenso Volvió Antes Por lo menos La primera D Y ahora Estamos viendo La vuelta De la B Nacional Con un lindo Partido Entre Chacarita Y Chicago El 2 a 2 Que acaba de llegar El de Chacarita Hacia los 6 minutos Del segundo tiempo Están igualando 2 a 2 Bien Pero por la primera Edición Entonces El primer partido Se juega anoche Hoy A las 21 horas Juegan Patronato Y Arsenal De Sarandí Después el sábado A las 17 Defensa y Justicia Ante New El Sol Con los relatos De Franco Latuca Que todavía no ha llegado Y los comentarios Del querido Marcos Dávila Que está Allí detrás Del vidrio San Lorenzo Belgrano Del mismo horario Y a las 19 10 horas Banfield Boca A las 20 San Martín De San Juan Huracán El día domingo A las 17 Temperley Tigre Con los relatos De Joaquín Cano Que seguro Nos está escuchando Desde San Miguel Del Monte Y los comentarios De su servidor Quien les habla Mismo horario Para Gimnasia Quilmes Y Racing Club De Allanea Ante Lanús A las 19 10 horas Juegan River Y Unión Mismo horario Para Rosario Central Boicruz Y a las 21 A 20 horas Juegan Atlético Tucumán Y Sarmiento De Junín El lunes A las 19 Aldocibi Rafaela 21 a 15 horas Para Colón Olimpo Recordemos que Talleres Independiente Está postergado Por el mal estado Del Mario Alberto Kempes Es lindo decir Que vuelve al fútbol La verdad Si La verdad que si Y más que lindo Que decir que vuelve al fútbol Yo creo que Como decíamos con Seba En el inicio del programa Es hablar de fútbol Volver a hablar de fútbol Que no estábamos Hablando de fútbol Y eso era La verdad que Bastante Bastante Que yo Engorroso Por ahí Porque eran de temas Que no No estamos acostumbrados A hablar Mucho más Políticos Aunque igual Con De alguna manera Esto de las elecciones En AFA Vamos a tener que Seguir hablando Un tiempito más Para todo un 2017 Agitado Quería decirle a la gente Bueno de Twitter Y que está prendida ahí Al Periscope ahora Que ya arreglamos Unos problemitas Que tuvimos En el programa Y ya estamos ahí Prendidos también En Twitter Y en Periscope Perfecto Entonces Seguinos en Twitter Arroba Deportivo PD En Periscope Que ya estamos en vivo Y hasta las 20 No paramos En el Facebook Barra Deportivo PD Si querés Podés llamar al 45426500 Nosotros Después de De las 18.30 horas Lanzamos la encuesta Para poder Participar con vos Para que vos puedas comentar Dejarnos tus opiniones Pero Como decíamos Vamos a hablar de fútbol También vamos a hablar De este tema político Porque las elecciones Del 29 Al parecer No se postergan Porque en principio Iba a haber Una lista única Después se intentó Que haya otra lista Encabezada por Tinelli Por Donofrio Y tal vez por Lewin El expresidente De Temperley Pero como comentábamos Va a tener posiblemente Un cargo político En el Cambiemos Y al parecer Primero se hablaba De una unión De una lista unificada Con Tinelli Ocupando Un cargo Como vicepresidente Y Donofrio También estando En los puestos Más altos De la AFA Finalmente Se dijo Que no Que la lista De Chiquitapia No se iba a modificar Para nada Al mundo Y que bueno Tinelli podía tener Un posible cargo Como secretario De selecciones nacionales Cargo que hoy Ocupa Jorge Miadosky El también presidente De San Martín De San Juan Y lo que También conocíamos Es que Tinelli Y Donofrio Iban a apuntar A la Superliga Y que Chiquitapi Y compañía No se iban a meter En el medio Es decir Que la Superliga Prácticamente es Del vicepresidente Primero de San Lorenzo Y del presidente Actual de River La Superliga Hace cuánto Que estamos hablando De la Superliga Sí Que todavía no No está del todo aprobado Sí Después parece Que se había caído También Pero al final Al fin y al cabo ¿Qué va a hacer La Superliga? El torneo es el mismo A ver Se juega El torneo Es como algo más Marquetinero Digamos Es otro ente Además de la AFA La Superliga La AFA AFA se queda con el ascenso Digamos Y Superliga Va a ser primera Superliga No sería solo primera Sino que sería Más destinado A lo que tiene que ver Con el poder de los grandes Claro Y a la destinación De los cupos A las copas Bueno Otro gol de Chicago Gol de Chicago Sí Está tremendo El partido Ayer De Vélez Estudiantes 3 a 2 Ganan a Chicago Ahora en 10 Del segundo tiempo Bueno Como entré un poquito Apurado Quiero saludar Ya lo hice con Marcos Dávila Pero Javier Jiménez Y Alan Farías Que desde atrás del vidrio También Me había olvidado Hacen un laburo Hacen un laburo tremendo No presentamos Entonces A los muchachos A los productores No Pero a Aquí en la mesa Sí Guido, Nacho, Seba Sí, sí En instantes Va a estar llegando El querido Franco La Tuca Complicaciones un poquito Con el tren Evapor Sí Sí Bueno Complicado el carbón También Va a llegar En algún momento Está caro Y para el recital Del Indio Lo están cobrando 150 pesos Me contaron Ah, bueno Bueno, pero viste Ahí aprovechan todo Si alguno quiere ir a ver Al Indio Ya sepa que se tiene que llevar Todo preparado Y que se va a encontrar Con Manuel Con Manuel, sí Que seguramente No es poca cosa No es poca cosa La máquina de informar La máquina de informar Te lo encontrás por ahí Le preguntás El mundo boca ¿Cómo está? Seguramente Seguramente Los 11 Los 11 para mañana A todos los que vayan A ver al Indio Ya tengan cuidado Y mucha suerte Ojalá que lo disfruten Pero bueno Nosotros no nos vamos A desviar de esto Que es punto deportivo Una manera distinta De ver el deporte Vamos a hablar un poquito A la vuelta del corte Como decíamos De lo que tiene que ver Con River Con Boca Con este inicio De la fecha Una fecha muy importante Porque 80 días No es para nada poco También hablemos De Lanús Y el partido Que se jugó ayer La derrota como local 1 a 0 Ante Nacional De Montevideo El gol Polémico para algunos Fue un offside mínimo Pero offside en fin De Silveira Uno de los refuerzos De Nacional En esta última temporada Y bueno Para el grupo 7 El grupo de Chapecoense Que también ganó En su partido Un partido muy emotivo El día martes Como decíamos el lunes Arrancaba la verdadera Copa Libertadores Esta semana Y prácticamente así fue Porque hay que decirlo De los equipos argentinos No ganó ninguno Mal Eso El mal arranque Eso es lo que te iba a decir Gastón Bueno San Lorenzo Tuve un traspié Importante Digamos En Brasil Bueno Atlético Tucumán Que empezó ganando Si no me equivoco Con el gol de San Pedri Y lo pudo haber ganado Como también lo pudo haber perdido Porque Lucchetti Tapa un par de pelotas importantes Mucha polémica arbitral Tanto en ese partido Como en el de Goy Cruz Por lo que escuché Y el Goy Cruz también Bueno Que empató 1 a 1 Un penal Polémico Si que al final del partido Hablaba mucho De que Los jugadores Del Atlético Mineiro Le hablaban muchísimo Al árbitro Y me quedo con una declaración De Correa Si no me equivoco El jugador de Goy Cruz Diciendo que si acá Eran Perjudicados por el arbitraje Que en Brasil Iban a salir Sin ropa Siempre Así lo dijo Todos piensan Que los perjudican También las visitas Viste a Brasil De los argentinos Casi siempre Suelen ser polémicas Por algún que otro Que otro evento Que ocurre Preguntar a Tigres Claro Está ese antecedente Tan importante Y bueno También con lo que son Los temas arbitrales Siempre se le suma Mucha más polémica Seguro Bueno También Repasamos el El fútbol de Italia Porque están jugando Juventus y Milan Partidazo Por la Serie A Faltan 5 minutos Y están 1 a 1 Recordemos Juventus viene ganando Si no me equivoco 30 partidos Seguidos de local Impresionante En Serie A Así que por ahora No le puede ganar Milan Veremos como termina Bueno ahora si Vamos a la primera pausa A la vuelta del corte Arrancamos de lleno Con punto deportivo De acá hasta las 20 Dale Amigos 5 minutos pasados De las 18 horas Y acabamos de lanzar La encuesta Con el hashtag EncuestaPD ¿Por qué esta semana ¿Por qué esta semana no ganó Ningún equipo argentino Por la Comebol Libertadores? Las 4 opciones Falta de rodaje Cambios en el plantel Malos planteos O la última Que es otra Y ahí tenés que dejar Tu comentario También lo podés hacer Ahora en el whatsapp De Radio Cadena 1 Que es 1157269319 Así que esperamos Tus comentarios también Que nosotros Los leemos al aire Como siempre Por Radio Cadena 1 AM1240 Así No, en cuanto a la encuesta A ver, puede ser también Dependiendo de cada equipo ¿No? Parece que al que más Le afectó esto Fue a San Lorenzo Si bien No, no tuvo Una parada fácil En el Maracaná Con Flamengo Que bueno Los equipos brasileros Pero también a San Lorenzo Se le fueron jugadores importantes Claro, exactamente Como fue Blanco Y más Y Cauterucho Y Cauterucho Y si vemos los reemplazantes Por ejemplo Bota No es el mismo estilo De jugador que Que Blanco Blanco es un jugador Más pensante Más de De armar juego Y Bota Es más dinámico De ir para adelante Y en lugar de Mata jugando a Montoya Que es un juvenil Que recién arranca Le va a llevar mucho tiempo A San Lorenzo Bueno y No jugó Caruso También por la lesión Volver a adecuarse A estos cambios Y a estos nuevos futbolistas ¿No es cierto? Bueno Dejamos un poquito De lado este tema Vamos con la primera Entrevista del día Vamos a saludar A Fernando Chiófalo Que es el presidente De Sarmiento de Junín ¿Qué tal? Fernando Gastón Darío Romero Te saluda ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Bien bien Todo tranquilo Me alegro A ver Primero te consulto Por el partido Este fin de semana Imagino Ansioso Por un encuentro Tan importante Después de 80 días Visitar a Atlético Tucumán Sí, sí La verdad que sí Con ganas De ya que llegue El horario del primer partido Y para empezar A ver un poco El fútbol de vuelta ¿Cómo se vivieron Estos 80 días Esta espera Tan ansiada Para volver a jugar Al fútbol? No, tranquilo Por ahí Incómodo Con la situación Financiera Que acarreaban Los clubes Y no poder cumplir Con los compromisos Pautados Por la falta De la decisión Del fútbol argentino A ver Claramente Las decisiones Financieras Y los problemas Económicos Que pasaron Por el fútbol Argentino La afectaron A todos los clubes Pero te consulto Particularmente Por Sarmiento ¿Cómo se vivió Esta espera? ¿Cómo se vivió Estas deudas? Y todo el tema Que tuvo que ver Con el fútbol Para todos Y esta crisis En el fútbol Como te decía recién Con bastante ansiedad Y con bastante impotencia Porque hoy La situación Financiera Que está viviendo Sarmiento No es por causa De Sarmiento Sino porque La comisión Normalizadora En su momento Decidió No pagarnos Las cuotas De los derechos De televisión Más La plata Que nos sacó En octubre de noviembre O sea Si La asociación Del fútbol argentino Nos hubiese pagado Sarmiento No hubiese tenido Ningún conveniente Financiero Y a ver Cuánto afectó Esta deuda Y cuál es La deuda real Que mantiene La AFA O la comisión Regularizadora Con Sarmiento De Junín Y hoy Después del pago De esta semana Nos está debiendo Alrededor de los Siete millones De pesos Las cuotas Correspondientes A mayo Y a junio Y los dos millones Que nos pagó De menos Por división Unilateral Para afrontar Otros gastos De la AFA De los meses De octubre Y de noviembre Y qué sensaciones Te transmitió Quiroz Qué sensaciones Te transmitieron Los jugadores Apoyo Por tu gestión Para tratar De que este tema Se sostenga Y que no se desarma El plantel No, no, no Tranquilo Te esté Está Hasta el día Los jugadores Hoy Con el pago Que nos hizo La AFA Parcial También Así que no, no Estamos En un momento Tranquilo Sí Con deudas Y tratando De bueno De ver qué pasa Que lleguen Las elecciones Que Que cambien Las autoridades De AFA Porque la realidad Desde mi punto de vista Todo lo que me hizo La normalizadora Hizo todo alrededor De lo que tenía que ser Así que bueno Esperando que llegue el 29 Y que lleguen Las nuevas autoridades De AFA Para así charlar con ellos Y pedir el apoyo Que necesitamos Los clubes Que veníamos cumpliendo Con todo Para que solamente Nos paguen La deuda prometida Bien Me hablás de la comisión Normalizadora Y te pregunto Por Chiquitapia ¿Por qué crees Que él es el indicado Para llevar a cabo Este Este relance Digamos De la AFA Que vuelva a toda La normalidad Si se podría decir así No, no La realidad es que No sé quién es El indicado Hoy es la En que se postuló Hay una sola lista Y bueno Tiene vasta experiencia En el fútbol Conoce los problemas Del ascenso De primera Y bueno A partir de ahí Hay que ver cómo Cómo actúa Hay que darle tiempo Para que trabaje Y veremos Si es la persona Indicada o no Con el trabajo Con el correr del tiempo Hoy hay que darle Todo el apoyo Bien A ver Hay una lista única Esto ya se sabe Y también se sabe Que no se va a poder cambiar Hasta la semana pasada Se decía que Tinelli Y Donofrio Con Gámez Y un par de dirigentes más Podían proponer Perdón Una lista aparte En caso de que Esto hubiera pasado Vos te hubieras Inclinado Por esta posibilidad No No me manejo Por supuesto Hoy Hay una sola lista Y hay que apoyar Por el bien del fútbol Argentino Y sí Yo creo que Es una persona Que conoce Mucho tiempo Del fútbol Del ascenso La necesidad De los clubes Y bueno Después del tiempo De ver si el indicado No Hoy Tiene que tener Todo el apoyo Del fútbol Bien Que algunos dirigentes De la primera edición Sobre todo De los clubes Denominados grandes Minimicen Si se podría decir así A Chiquitapia O a dirigentes Que provienen Del ascenso A vos Teniendo en cuenta La realidad De Sarmiento De donde proviene ¿Cómo te tomas Estas cosas? No 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 me preocupa De lo que opinen Todos los dirigentes O hay distintos Tipos de clubes Tenemos necesidad Y distinta Por ahí los clubes Grandes No se preocuparon Y pelearon Por cosas distintas De lo que necesitamos Los clubes Que necesitamos Vivir el día a día Los clubes Del ascenso También pelean Por otra cosa Distinta Que creo que Debería ser La reestructuración O la reformulación De Nacional B Que es un torneo Muy largo Estamos acostumbrados A competirlo Y con un déficit Económico muy importante Yo creo que acá Hay que unificar criterios Hay que darle el apoyo A Chiquitapia Creo que Debería rodearse De la mejor manera posible Porque solo Obviamente No va a poder Y a partir de ahí Hoy conoce Todas las necesidades De todos los clubes Y bueno Hay que ver Las decisiones Que tomas Para el fútbol argentino De acá en adelante Pero No tengo por qué Menospreciar Un nombre Hay que demostrar Y bueno Con el tiempo Veremos Yo hablo después De que pasen Los sucesos Anticipadamente No puedo valorar A nadie Porque no lo sé Sí estoy convencido Que lo peor que le pasó Al fútbol argentino Fue esta comisión A ver Bueno Ya vamos a ir Entonces A la comisión De Armando Pérez Pero me decís Que Chiquitapia Se tiene que Rodear De las mejores Personas posibles Que Tinelli Donofrio Por ejemplo Que en su momento Querían ir de contra Ahora se propongan Para ir en su propia lista Para no quedarse afuera Si se podría decir así ¿Vos crees Que esto sería También rodearse Por las mejores personas O en este caso Gente que quería ir En una lista aparte No sería lo ideal No lo ideal La realidad es que No me interesa mucho Hablar de la política De AFA Creo que Todo esto que sufrimos Los clubes Fue en parte Por la política De AFA Por la puja de poderes Yo creo que hay que Unificar al fútbol argentino Y bueno Tratar de hacer Lo mejor por el fútbol Y esquivar La posibilidad De tener poderes Y de la pelea Entre lo más grande Lo más chico Y la rivalidad Entre uno y otro club No sirve para nada Bien Bueno a ver Ahora si hablando De esta comisión normalizadora ¿Cómo la podrías calificar A esta gestión Que está por finalizar Y qué nos podrías decir De Armando Pérez? Yo a la comisión Normalizadora Desde el punto de vista Sarmiento Es lo peor que le pudo pasar Yo hace Casi ahora en junio Va a ser 12 años Que estoy al frente De la institución Y la realidad Que en este semestre Hicieron lo imposible Para Para llevar a un club Que cumplió con todo A ser deudor Y a tener complicaciones Para su futuro Lo que pasó con Sarmiento No estoy para nada de acuerdo Que determinaran No pagar Cuotas O sacar unilateralmente Dinero de un club Para dárselo a otro Para pagar Impuestos O gastos de afa No estoy para nada de acuerdo Para mí no fue para nada bueno Nos gestionaron Y lo único que hicieron Es sacar plata Que le correspondía A los clubes Para pagar gastos de afa Bien Bueno Fernando Antes que nada Te agradecemos Por estos minutos Y la última Volviendo al fútbol Bueno Se reanuda Este torneo Se reinicia ¿Cómo lo ves a Sarmiento Con este parate De 80 días? ¿Crees que le va a venir bien? Porque en la semana Se vio que a muchos Equipos argentinos Le afectó este parate Sobre todo A la hora de medirse Con equipos internacionales ¿Cómo lo ves a Sarmiento? Y bueno El objetivo está claro No es Por lo menos Permanecer en la primera edición Obvio, obvio El gran objetivo nuestro Es mantener la categoría Y yo lo veo tranquilo Lo veo bien Confío plenamente En el trabajo de TT Y en el plantel que tenemos La verdad que hoy Estamos en un club ordenado Con todo al día Y así Con mucha expectativa Y con mucha confianza Para afrontar estos Estos tres meses que quedan Para poder mantener la categoría Y bueno Ojalá El domingo Empecemos con un resultado positivo Y podamos enderezar un poquito Al barco Para sumar puntos Y alejarnos De la tarde del descenso Bárbaro Fernando Te mandamos un fuerte abrazo No, gracias a usted Y para cuando me decimos La palabra de Fernando Chiófalo El presidente de Sarmiento De Junín Lo tenías En arroba deportivo PD Y se suma a la mesa De Punto Deportivo El querido Franco Latuca ¿Cómo anda? ¿Qué tal Gastón? Buenas tardes A todo el equipo De Punto Deportivo Bueno, ante todo Disculpas por la demora Pero bueno Empezó marzo Y ya es intransitable La ciudad de Buenos Aires Y bueno Por eso también Se debe la demora Yo pensé que seguía Directo la cancha Defensa y Justicia ¿No? No, 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 no No, cumplí siempre Trato de cumplir No, siempre Con las obligaciones De todos los lunes Y de todos los viernes De 18 a 20 horas Quédese tranquilo Que ya le hicimos El chivo para mañana Gracias, gracias No, Javier Jiménez Que ingresó Creo que quiere hablar algo De la Juventus Que acaba de ganar De la Juventus y el Milan Que acaba de ganar De la Juventus 2 a 1 Increíble otra vez Con un penal dudoso En el último minuto Y bueno Se quejaron mucho Con el árbitro Cuando terminó el partido Y lo único que quiero decir Es que a Baca Se lo vio muy enojado Sí Lo increpó al árbitro Cuando estaba yéndose Sí, pero Humor creativo Muchachos Me gusta Me gusta Bueno Bueno, el gol Lo hizo Aybala de penal Antes había tenido 2 Higuaín Que pasaron cerquita Una volea terrible Y otra que tapó el arquero En la jugada del penal Y bueno El penal dudoso Mano Perdón Y ganó Y ganó Juventus El minuto 95 No me quedó claro ¿Cómo se lo vio a Baca? Enojado Ah, claro Ahora cambió un poquito El término Bueno, Chicago Le sigue ganando 3-2 A Chacarita En un partidazo Así que también A tenerlo en cuenta Sí Es algo que ya se dijo Un par de veces Pero Punto Deportivo Da suerte ¿No? Recordemos con quien hablamos Hace poquito No quiero decir nada Pero está ganando Por las dudas no Pero sí, sí Ah, y bueno Recordarle a la gente O por lo menos contarle Que antes del partido Se le hizo Un emotivo homenaje A Espíndola El flaco El rulo Un ex jugador De Chacarita Y de Chicago Que falleció Hace, bueno Un poco más de un año Lo asesinaron En la puerta De su casa Justamente El mismo día Recuerdo que realizamos Una nota con el presidente De Chicago Así que Desde aquí Nuestro recuerdo Tanto a él Como a, bueno Roberto Perfumo Que también hoy se cumple Un año del fallecimiento Así que Desde acá Nuestros mejores deseos Para todos ellos Eh, a ver Le comentamos a la gente Tuvo bastante repercusión El hecho de San Pedro Y no sé si lo pudieron ver En nuestro Twitter Lo de Alario Lo de Alario, sí Eh, bueno Para el que no lo pudo observar Eh, a ver Lo que dijo El flaco Alario Le consultaron anoche Sigue creciendo un poquito esto A ver Le consultaron anoche Sobre A quién prefería Como delantero A Bo O a Benedetto Dijo No, a mí el que más me gusta Es Fernando Sanpedri Una linda sorpresita De De Lucas Alario Alario Un distinto bueno Hasta Hasta en los micrófonos ¿No? Como decían Seguramente Con esta respuesta Bueno Eh, cambiamos de deporte Vamos a otra entrevista Una muy importante Teniendo en cuenta El presente El pasado muy cercano Y el futuro también muy cercano Para Bahía Básquet Uno de los equipos Eh, más importantes Hoy en día Para la Liga Nacional Y también para el básquet Subamericano Así que vamos a hablar Con Sebastián Ginovili Que es el entrenador de Bahía ¿Qué tal? Cepo Gastón Diego Romero Te saluda Hola Gastón Diego ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes ¿Cómo estás vos? Todo bien Todo tranquilo Acá Disfrutando el día libre Mañana comenzamos a A entrenar de nuevo Con vistas a lo que A lo que se viene Perfecto Bueno, antes que nada Eh, agradecerte Por estos minutos Y Arrancamos preguntándote Por el partido de ayer Si bien fue una derrota Que Que sacaste De positivo Del partido anteolímpico Eh La verdad que no No me gustó Como jugamos Eh Veníamos de De jugar un Un cuadrangular Por la liga de las Américas Muy exigente Y bueno Eh Pensaba que íbamos a estar Más preparados para jugar Pero bueno Es entendible El tema de jugar Dos competencias Al mismo tiempo No estuvimos muy focalizados Y Y la verdad que no No se dio un buen partido Para nosotros Sobre todo el primer tiempo Eh Que jugamos muy estático Sin Sin la intensidad Que jugamos habitualmente Y bueno Olímpico Usó mucho Mucho ese tema Para Para llevarse el partido ¿Y a qué A qué Atribuís Perdón La derrota Eh Al rendimiento Olímpico Al desgaste de ustedes Por este Por esta liga de las Américas No, no, no Desgaste no porque Nosotros estábamos preparados Para jugar Partidos consecutivos Y Y Dos competencias Al mismo tiempo El Olímpico Es un gran Un gran equipo Y Y tranquilamente Nos puede ganar Es uno de los equipos Que se conformó Para Para pelear arriba Pero no me gustó La Eh Cómo jugamos En En Sintes Y no el resultado final Eh Nosotros para Para hacer un equipo Competitivo Duro Como estamos siendo Necesitamos Dependemos de nuestra intensidad De De nuestra idea De juego Y no la tuvimos En el primer tiempo ¿No? Y Bueno Con 15 puntos atrás Que terminó el primer tiempo No siempre podés remontar Esa diferencia Seguro Eh Bueno Ahora sí te pregunto Por Por la liga de las Américas Porque dieron Una linda sorpresa Este fin de semana Eh Más que nada Con lo que tuvo que ver Con el último partido Y esa remontada épica Que Bueno También El mismo día San Lorenzo Intentó Justamente Hacer lo mismo Que ustedes Y Y no lo pudo hacer Pese a A ese doble suplementario Eh Primero ¿Qué significa Para ustedes Estar en En este Final Four Eh En una competencia Tan importante Y prestigiosa? Mirá Es Eh Es muy importante Primero Intensado Después Nosotros no habíamos Clasificado para Liga de las Américas Nosotros llegamos A partir De 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 Clasificación A la final De la Liga Sudamericana Así que bueno Era algo Nuevo Para nosotros Tratar de Jugar la Liga De las Américas Y Y Enfrentar a Los mejores Equipos De De América Y bueno Fuimos cumpliendo Etapas Fuimos jugando Cada vez Mejor Y Y y por ahí muy intenso en este tipo de cuadrangulares, y bueno, nos quedamos con una clasificación que, bueno, por ahí nos fuimos a buscar, nos fuimos a competir, a tratar de hacer nuestro mejor juego, en el cuadrangular había cuatro grandes equipos, y bueno, tuvimos la posibilidad de revertir un mal comienzo y jugar dos partidos muy buenos, tanto el de San Lorenzo en el medio, como el segundo tiempo contra Braika Maccabi, y bueno, nos quedamos con una clasificación que para nosotros obviamente es súper importante, pero bueno, por ahí todavía estamos en la sorpresa de poder estar en un Final Four de lo que es una Liga de las Américas como si fueran libertadores. Seguro. Además teniendo en cuenta la clase de grupo que les tocó para la semifinal, porque San Lorenzo siendo el campeón vigente por el lado de la Liga Nacional y también del Super Cuatro, y bueno, también con Braika Maccabi, que era un equipazo, y en un partido también muy importante para ustedes. ¿En qué momento lo viste a Bahía clasificándose a este Final Four? Y también te pregunto si pudiste vivir tranquilo los partidos, porque en la semana lo escuchaba al Pepe Sánchez, que también te voy a estar preguntando por él, hablando de con la tranquilidad que vivió ese último partido, sobre todo cuando vio la reacción del equipo. A partir de ahí se dio cuenta de que los chicos iban a hacer lo que ellos sabían y que no había forma de pararlos. Y mirá, nosotros fuimos a Puerto Rico con una gran ilusión de poder competir. No nos fijamos como objetivo principal el clasificado. Eso iba a ser una consecuencia de nuestro rendimiento, ¿no? Y bueno, a pesar de que nos tocó perder el primer partido contra el local, y no lo habíamos hecho mal, pero estuvimos por ahí no tan duros defensivamente, creo que el equipo empezó a confiar más cuando jugamos de esa manera contra San Lorenzo, ¿no? Que era uno de los candidatos también, y jugamos realmente bien durante los 40 minutos. Y bueno, después era una final contra Braika, el que ganaba clasificaba, así que era una cuestión de un juego y apuntar a jugar el mejor partido que podamos. Entramos un poco con temor, con miedo a ganar, con exceso de responsabilidad, y recién en el segundo tiempo, cuando vimos que teníamos una desventaja grande atrás, el equipo reaccionó, tuvo un dejo de carácter muy importante, un espíritu y una gana de luchar, y no dar por sentado el partido, que bueno, que eso orgullese, ¿no? Pero bueno, creo que la clave de la posibilidad de clasificar estuvo después del partido de San Lorenzo y de la forma en que jugamos. Perfecto. Bueno, ahora les va a tocar viajar a Venezuela, ya lo hicieron en Puerto Rico, ahora en Venezuela, también por la liga, de vez en cuando les tocan así viajes un poquito extensos. ¿Eso también pesa un poquito en lo físico o sentís que están completamente preparados para afrontar todo lo que se les oponga en su camino? No, no, nosotros, obviamente que el cansancio existe, el tema de la cantidad de kilómetros que recorres, el avión, el colectivo en la Argentina, obviamente que suma cansancio, pero bueno, no podemos poner como excusa el cansancio cuando ya sabemos que la competencia es así, que no hay respiro, que nosotros tenemos una base física muy importante, es una base de jugadores muy jóvenes que por ahí no es que nos sienten el cansancio, pero bueno, la juventud ayuda bastante. Y bueno, ahora lo que queremos es competir, es competir tanto en la Liga Nacional como en la Liga de las Américas. Después veremos hasta dónde nos da el cuero, pero la idea es enfrentar cada partido que tenemos como si fuera una final y dar lo mejor de uno, ¿no? A veces cuando uno antepone resultados por encima del desarrollo del juego, entra en un montón de ansiedades, un montón de miedo, de temores. Nosotros tenemos que solamente pensar en jugar el mejor partido posible. Eso nos va a ayudar a ganar, porque el básquet es lógico, que gana siempre y juega mejor. No es como otros deportes por ahí, que con un gol sorpresa podés dar vuelta a un juego o un desarrollo de un partido. El básquet es mucho más lógico y tenemos que apuntar a buscar el mejor partido básquet que podamos jugar. Cepo, en este cuadrangular final, en este Final Four, ¿lo vas a vivir como viviste también las semifinales, partido a partido, o ya te vas a meter el chip de que es una final y que hay que ganar todo y que hay que salir campeón? No, no, no. Tenemos que apuntar al primer partido, que es el día 17, la fuerza rey sea de México. Y bueno, esto no es como los torneos anteriores, que juegas todos contra todos. Esto es semifinal y final. Ya están hechos los cruces, si ganás el primero tenés la posibilidad de jugar la fin, si no juegas por el tercer o cuarto puesto. Así que tenés que apuntar a ese partido, no pensar en otra cosa. Tratar otra vez, como te dije antes, de jugar el mejor partido que podamos jugar. Vamos a enfrentar a un gran equipo, uno de los candidatos, y bueno, lo importante es confiar en lo que nosotros hacemos, porque por algo llegamos a esta instancia, y seguir confiando en la forma de juego que tenemos. Seguro. A ver, te pregunto por el apoyo de tu hermano, ¿no? Que está bien, vos lo debés tener presente siempre y sabés que siempre está con vos. Pero a ver, se vio después de este partido, del último partido que afrontó Bahía, un tuit de Ginóbili con el partidazo que hizo Redivo. Me parece que se cortó la comunicación, pero vamos a tratar de restablecerla, ¿no? Porque es una linda charla con Cepo Ginóbili, el entrenador de Bahía Básquet. Y vamos a hablar justamente sobre Manu Ginóbili, ¿no? Un apellido importantísimo para la historia de nuestro básquet, tanto por lo que es y siempre va a ser Manu, que creo que va a ser inclusive superior a muchísimos deportistas argentinos de otros ámbitos y lo que hace Sebastián con Bahía y lo que hace, bueno, Pepe Sánchez y un montón de compañeros que tienen en Bahía. Pero bueno, ahí retomamos la conexión. Entonces vamos a seguir hablando con Sebastián. Bueno, Cepo, antes que nada, te pedimos disculpas por estos imprevistos, pero te estaba preguntando por el postpartido ante Braica, lo que tuvo que ver con la clasificación. Y recuerdo un tuit de Manu elogiando lo que hizo Redivo. Y te pregunto, vos debés estar acostumbrado, ¿no?, a que tu familia esté siempre presente. Pero ¿qué tan importante es esto que te estoy marcando, que Manu desde Estados Unidos y con todo lo que ha hecho en su carrera siempre se fije en vos y se fije en Bahía? No, obviamente que para mí es... Bueno, yo ya estoy acostumbrado y es parte de mi familia. No lo tomo como es Manuel Ginovili o Manu Ginovili, lo que significa él en todo el ambiente deportivo. Por ahí mucho más importante para los chicos más jóvenes, que bueno, sienten el apoyo o que están siendo mirados, observados por lo que significa Manu, ¿no? Es para ellos un ejemplo o un espejo para su futuro en las carreras, ¿no? Para mí, obviamente que es un sostén porque es parte de mi familia, pero me parece que es mucho más importante para los chicos sentirse apoyados y sentirse, digamos, no mirados, sino observados por jugadores de ese nivel como es Manu, ¿no? La verdad que hicieron un gran torneo en la anterior y son jugadores muy jóvenes que están ganándose su lugar y están buscando experiencia y, bueno, todo esto que pasó y todo lo que sirve y todo lo que fue el post-clasificación fue muy importante para ellos. Seguro. Y a ver, me hablás de los chicos, ¿no? Y de la importancia del mensaje capaz de tu hermano. Y bueno, te hablaba también de Redivo, ¿no? Lo que hizo, sobre todo en ese último partido, pero en realidad creo que en toda la semifinal, además de, bueno, Johnson y todo lo que ha hecho el equipo, pero me quedo con lo de Redivo, recuerdo un triple desde la casa prácticamente, algo insólito. ¿Cómo podrías calificar a este jugador? Porque tanto por la Liga como por la Liga de las Américas y también la Sudamericana ha demostrado muchísimos valores, ha demostrado ser un jugador muy habilidoso, inclusive se ha mencionado que lo estaban siguiendo desde España y ustedes siempre apuntaron mucho a este proyecto de los chicos y que la base sea justamente de los pibes. Sí, bueno, Lucio se ha ganado un lugar muy importante en lo que es la Liga Nacional y ahora con este rendimiento en este cuadrangular ya un poquito más conocido en América. La verdad que es un chico que está con Bahía Vázquez desde los 17, 16, 17 años y la verdad que ha mejorado mucho en estos últimos años en base a su trabajo, a su dedicación, al sacrificio y sobre todo a su ambición, ¿no? A su ganas de ser cada vez mejor. Y sigue trabajando igual como los primeros días. Así que eso es bueno. Es la clase de jugador que uno dice todo lo que está logrando lo hizo porque se lo ganó, porque tenía ganas de mejorar, porque labura más que cualquier jugador. Y bueno, eso es lo que buscamos nosotros como equipo, ¿no? Dar el marco para que ellos puedan desarrollarse como jugadores, darle la posibilidad de jugar, pero sobre todo buscando la forma de enseñar lo que es ser profesional. A veces hoy los jóvenes se conforman con muy poco o buscan solamente jugar en un nivel nacional y con eso ya se alcanza. Él tiene ambiciones mucho más grandes y nadie daba lo que están dando ahora hace dos o tres años y eso lo hizo a base de su esfuerzo, de su educación y su entrenamiento diario, ¿no? Y tener objetivos y deseos tan firmes como los que tiene él. Seguro. A ver, está Brusino en la NBA, está Garino también ahí en la D-League. Hay, bueno, un montón de jugadores. La Provito, la que pasó por la NBA y ahora está en España. Jugadores muy jóvenes que tuvieron un paso fugaz, se podría decir, por esta liga. Algunos ni siquiera han pasado por acá y ya están rompiéndola en las ligas más importantes. ¿Para vos es importante que algunos de tus jugadores, figuras, de los jóvenes, vayan así rápido a la NBA o a las ligas más importantes como para decir, mirá el proyecto que formamos? ¿O para vos es asentarlos bien en la liga y que se desarrollen en Bahía, que le puedan dar la mayor cantidad de alegrías y, bueno, que después ellos decían su futuro? Mirá, yo creo que la Liga Nacional es una buena competencia para los jugadores más jóvenes porque es muy exigente, porque se juega muy duro, porque es una liga muy pareja, donde tenés que estar preparado todas las noches para jugar. Pero nosotros estamos buscando una manera de decir, ¿no? La excelencia. Entonces, es bueno que los chicos tengan la capacidad y buscar el salto a otra liga más importante, sea España, Italia, NBA, donde se pueda. Pero creo que todo tiene su momento. Yo creo que Lucho está para dar ya ese saltito. Es un jugador que necesita desafíos nuevos, desafíos importantes para que no se estanque por más de su joven edad. Me parece que está para dar un paso más y probar en una liga más importante. Ahora, si me decís el resto de los jugadores, yo diría que no, porque irte a los 18, 19 años tenés que ser increíble, ¿no? Para tener posibilidades y protagonismo en una liga más importante. Me parece que los demás necesitan ya sentarse un poco más en nuestra competencia, ser más regular, seguir trabajando en su técnica individual, de la mano, obviamente, de lo colectivo, y tienen que mejorar muchísimas cosas, de lo físico hasta lo técnico y hasta el tema mental, ¿no? Y eso se logra con maduración. No podés pensar que un chico de 18, 19 años ya piense como uno de 25, 26. Me parece que toda edad es cronológica y necesitas que se vayan desarrollando y madurando en muchos sentidos. Bien, a ver, me hablabas de que ustedes buscaban la excelencia y digo ustedes, no solamente para hablar de vos, que tenés una experiencia muy importante, sino también de Pepe Sánchez. ¿Qué tan importante es la presencia justamente de una generación dorada como él siempre presente justamente en este bahía? Mirá, en este bahía es vital porque es el presidente de la organización, del club, es el que monta los objetivos, el alineamiento de trabajo. Obviamente consensuado conmigo, pero es el tipo que generó la continuidad del básquetbol profesional en Vallablanca. Hasta hace tiempo no había, o estaba en muy bajo nivel y gracias a ello el equipo está rindiendo y un poco trascendiendo un poco el nivel nacional. Así que creo que el esclave en este tipo de cosas es un principal referente del básquet nacional y aparte un principal consejero de cada uno de los chicos que tenemos. Y bueno, lo que buscamos con la excelencia, por ahí lo que me quise explicar antes, no es solamente buscar cracks o superjugadores, sino la capacidad de decir, bueno, si yo voy a Vía Vázquez voy a trabajar, voy a mejorar y tengo objetivos diferentes. Por ahí los objetivos nuestros son totalmente diferentes a los de otros equipos que necesitan de ganar. Nosotros no buscamos tanto eso, pero sí el desarrollo individual de cada uno de los jugadores nuestros. Va de la mano, obviamente, de competir, de tratar de ser equipos competitivos durante mucho tiempo. Así que bueno, él es el generador de este proyecto y obviamente es clave en nuestro andamiaje. Seguro. A ver, hablando de personas importantes para el básquet nacional y saliendo un poco de Bahía, ¿qué me opinás de Carlos Delfino? Bueno, en cambio lo que significa para el básquet nacional es es único, como cada uno de los componentes de la generación dorada, marcaron un hito y algo muy difícil de que se repita, pero no solamente en el básquetbol, sino en el deporte nacional. Tener tantos años de trascendencia, un equipo que trascendió ya el deporte, es un equipo que genera valores en los chicos, donde se lo toma, por ejemplo, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo y ser componente y parte de eso es único. Y que haya vuelto a la Liga Nacional le da una difusión enorme en nuestro deporte. La verdad que sí, como cuando volvió Fabricio, cuando volvió el Puma, cuando volvió Pepe, cuando volvió, bueno, no era de la generación dorada, Juan Espíl, son jugadores que trascendieron el deporte argentino, que triunfaron en el exterior y que tengan la posibilidad de jugar nuevamente en Argentina, para nosotros es increíble, ¿no? Todos los que hacemos esto, los que estamos dentro del ámbito de la Liga Nacional, me parece que es algo único y ojalá que él lo pueda disfrutar, se pueda volver a sentir un jugador y sobre todo que siga generando tanta atención en nuestra Liga. Seguro, Sepo. Bueno, antes que nada, te agradecemos mucho por estos minutos, por los conceptos brillantes que has dejado, te deseamos la mejor de las suertes y bueno, para ir finalizando, ¿qué me podés contar también sobre Sergio López Hernández, que esta semana fue oficializado como DT Full Time de la Selección Argentina? ¿Qué crees que le puede brindar ahora, estando a tiempo completo, a los más jóvenes y también, bueno, a los de más experiencia en esta selección? Bueno, la continuación, la continuidad de López está muy bien, es un entrenador de mucho nivel, un entrenador con mucha experiencia, que ya lleva muchos años en la Liga Nacional, la Liga Nacional y la Selección Argentina, así que me parece que es el entrenador que le puede dar a los chicos esa tranquilidad, ese conocimiento, esa experiencia, para que puedan competir sin los jugadores, por ahí determinante de otros años, pero con un proyecto y con una visión a futuro, que es una apuesta, ¿no? Obviamente que por ahí obtener resultados anteriores va a costar un tiempo, pero lo ideal es la forma de trabajo, el compromiso, y ojalá que se puedan transmitir los valores que transmitieron la generación dorada durante tantos años, ¿no? Y los entrenadores que han tenido, darle seriedad al trabajo y sobre todo compromiso en la forma de jugar, en la forma de comportarse y en la forma de transmitir lo que es el básquet argentino en el mundo. Así que creo que es el entrenador ideal y es una continuidad del trabajo anterior que viene realizando. Bárbaro, Sepo, la verdad que nos quedaríamos todo el programa hablando con vos, pero te agradecemos mucho por estos minutos y ojalá que podamos hablar nuevamente más adelante. Bueno, abrazo, nos volveremos a comunicar prontamente y ojalá que, bueno, que todos los medios empiecen a generar un poquito más de atención a nuestra Liga Nacional, que siempre en todo deporte es importante, ¿no? Y el crecimiento es lo que va de la mano con el crecimiento que pueda tener el deporte en el país. Así que ojalá que así sea. Seguro, ojalá que así sea. Un fuerte abrazo. Abrazo grande. La palabra de Sebastián Ginóbili, para algunos será el hermano de Manu, pero para otros es el gran entrenador que tiene este Bahía Básquet, uno de los equipos más importantes de la Liga y ahora en las finales de la Liga de las Américas. Ocho minutos pasados de las 19 horas, vamos a una pausa, ya volvemos. Ocho minutos pasados de las 19 horas, acabamos de tener una magnífica conversación, porque fue eso, no fue tanto una entrevista, sino fue una charla con Sebastián Ginóbili, Cepo para los amigos, el entrenador de Bahía Básquet, una muy linda charla. Pero bueno, volvemos a hablar de fútbol y hablemos un poquito de esta encuesta mientras que tratamos de volver a poner el periscope en este tercer bloque. La encuesta que habíamos publicado era ¿Por qué esta semana no ganó ningún equipo argentino por la Conmebol Libertadores? Había cuatro opciones y todavía te quedan 40 minutos para participar. Falta de rodaje es la opción más votada con el 71% de los votos. Y atención que nos han dejado un comentario que es los otros fueron mejores, que también justamente es una de las opciones que manejaban. Iba a decir esto, que creo que a todos los equipos argentinos les tocó bastante difícil el debut en la Copa Libertadores Atlético Tucumán. Juego contra Palmeiras, que es un gran equipo con grandes jugadores históricos de Brasil. San Lorenzo tuvo que ir a una cancha de un equipo muy difícil. Igual que Lanús con Nacional de Uruguay, que siempre es un rival de temer. Y bueno, o de Cruz también con otro equipo brasileño. Bueno, hablamos de Copa Libertadores, hablamos de la vuelta al fútbol. Inevitablemente tenemos que hablar de Atlético Tucumán, que en este parate para algunos equipos fue el que más lo supo aprovechar entrando a esta Copa y en la semana sacando un empate que algunos lo podrían ver como que lo perjudicaron, otros que es un punto que por lo menos suma. Le vamos a preguntar de esto y un montón de cosas más al entrenador del decano. Vamos a hablar entonces con el entrenador de Atlético Tucumán, el señor Lavallén. ¿Qué tal? Gastón Darío Romero te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Descansando un poco, ya esperando la seguidilla de partidos que vienen estos ocho o nueve días y bueno, tratando de planificar un poco cómo seguimos adelante. A ver, Pablo, ¿cómo viviste el partido en la semana ante Palmeiras, un rival que a priori ya lo conocían desde la previa, el campeón de Brasil y todo lo que tuvo que ver con la clasificación de ustedes a ese grupo tan importante? Bueno, lo vivimos con una gran expectativa, una gran responsabilidad, sabiendo a quién nos enfrentábamos, que a priori, como decís vos, era el rival más complicado del grupo, según mi entender, por la calidad individual que tiene, la jerarquía que tiene su futbolista, tiene cuatro o cinco futbolistas que han jugado a nivel selección, han jugado en el fútbol europeo y bueno, no por nada es el campeón de Brasil. Y bueno, sabíamos que iba a ser un rival duro, creo que estuvimos a la altura, lamentablemente no pudimos aprovechar esa ventaja que tuvimos de tener un hombre más y de empezar ganando y creo que si hubiese terminado el primer tiempo 1 a 0, quizás hubiésemos podido ganarlo, después ellos al empatar el partido quisieron tratar de no perderlo y se refugiaron y aún con 10 nos crearon situaciones de golpe porque tienen jugadores muy importantes para la contra, muy rápidos, pero bueno, en líneas generales creo que fue un rival de fuste muy peligroso y que estuvimos, ya te digo, siendo competitivos durante todo el partido. Bien, a ver, más allá del partido que supieron hacer ustedes esta semana, no pudo ganar ningún equipo argentino en esta Copa Libertadores, es un dato de color, digamos, pero en fin, curioso. Te pregunto si para vos tiene mucho que ver con este tema de los 80 días sin fútbol o si no lo relacionás con eso, si lo relacionás, perdón, con la jerarquía de algunos de los rivales de estos equipos. No, tiene un poco de las dos, tiene la dificultad de que muchos equipos, era el primer partido, en el caso de San Lorenzo que tuvo que ir al Maracaná, con Flamengo, un equipo muy duro, también la dificultad de los equipos brasileños, sabemos que el fútbol brasileño tiene un poder económico que lo hace estar en un escalón arriba del fútbol argentino, porque bueno, los clubes tienen la posibilidad de contar o de contratar futbolistas que aquí en el fútbol argentino por ahí se van, es más, muchos de los futbolistas que juegan en Brasil son de los que han tenido grandes actuaciones aquí en los últimos años del fútbol argentino y bueno, ellos se lo llevan, entonces tienen desde la jerarquía individual, a mi gusto, un poco más de potencial que los equipos argentinos y bueno, son brasileños y siempre es difícil y eso sumado a la falta de ritmo de muchos equipos que recién era su primer partido, o sea, da la ecuación por lo cual ninguno de los equipos de acá pudo ganar. Seguro. Bueno, a ver, ahora hablando un poco más de Atlético, ayer sorprendieron tal vez para algunos, pero por lo que venimos viendo de lo que viene rindiendo el equipo, a algunos otros no nos sorprendió, pero por ejemplo Lucas Salario, el nuevo de River, fue consultado sobre a quién prefería como delantero, si a Bou o a Benedetto, y dijo que a él el que más le gusta hoy en día es justamente Fernando Sanpedri, una linda declaración tal vez para vos, imagino, qué podés opinar primero de tu delantero, que la está rompiendo de verdad, y segundo de si también lo ves así como que es uno de los que mejor está hoy en día en el fútbol argentino. Sí, sí, coincido, Fernando es un gran futbolista, muy profesional, que le ha costado mucho llegar a primera división, ha jugado muchos años de su carrera en categoría de ascenso, y hoy está en un equipo que está jugando primera división, Copa Libertadores, y está aprovechando muy bien esa oportunidad, tiene un gran presente, y sin duda uno que lo ve todos los días se da cuenta de que es un futbolista que quiere más, que tiene hambre y que se queda después de los entrenamientos trabajando en la definición, con la cabeza, con la izquierda, con la derecha, y bueno, eso es un ejemplo a seguir, un jugador que más allá de tener una llamadura, tiene deseos de seguir aprendiendo, de seguir progresando, y bueno, por eso se le están dando los resultados que se le están dando, y tiene este gran presente. ¿Y cuánto crees que hubiera perdido Atlético si al final terminaba llegando esa famosa oferta de China y Fernando terminaba aceptando y se iba del equipo? Sí, hubiésemos perdido, hubiésemos perdido mucho, no me gusta hablar de supuestos, pero sin duda los goles muchas veces son difíciles de reemplazar, hay jugadores que tienen... A ver, Pablo. Fernando es un jugador que tiene ese olfato goleador, que sí participa del juego, que tiene una gran capacidad para aguantar la pelota, para descargar, pero sobre todas las cosas es un goleador, goleador nato, y lógicamente eso hoy en el fútbol, no solo en el argentino, en todos los fútbol es muy difícil de encontrar, de encontrar, perdón, y cuando uno lo tiene, tiene que tratar de retenerlo mientras se pueda. A ver, recuerdo cuando estabas en San Martín de San Juan, una entrevista tuya, diciendo que tu objetivo, por lo menos a priori, era tratar de que el equipo entre a esta Copa Libertadores, algo inimaginado para algunos hinchas, pero que con el correr de los partidos se fueron ilusionando varios, después al final no terminó pasando, se terminó dando tu salida y tu llegada a Atlético, que sí está jugando esta Copa, y de gran manera. Es una Copa histórica para Atlético, nunca había jugado un torneo internacional, y también imagino que debe ser histórico, importante para vos, ser el primer entrenador en la historia de Atlético, que justamente puede darse este honor. ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa para vos ser justamente el DT de este equipo? No, para mí es un honor, si bien este logro se pudo ejecutar gracias al trabajo que realizaron los jugadores en el año pasado y el cuerpo técnico anterior, que se metieron en esa disputa por llegar a entrar a la fase de grupos. Después sí, ahí nosotros nos hicimos cargo del equipo, teniendo esta posibilidad de enfrentar a dos rivales, primero al nacional, y después tener la chance de pasar y jugar por la entrada versus junior. Para mí, bueno, como entrenador que llevo un corto tiempo, este presente es lo más importante que he atravesado en mi corta carrera en primera división, y estoy muy agradecido, muy ilusionado con que el equipo haga un buen papel, con que, como vos decís, esto va a ser histórico, ya es histórico que Atlético juegue después de muchísimos años de su fundación, estar jugando la primera Copa Libertadores, es algo que van a recordar todos los hinchas, y bueno, estar en la foto, como quien dice, ya es importante y para mí es lo más importante que estoy viviendo a nivel técnico hasta el momento de mi carrera. Bien, a ver, recién me acabas de comentar de estar en la foto, y me remontaste al partido ante el Nacional con todo lo que tuvo que ver con ese viaje que parecía que el partido se lo daban por perdido, que iban a ir a la Comebol, un montón de cosas más que, bueno, terminaban pasando, pero después del partido, que por suerte para ustedes y también para nosotros se pudo realizar, y me decías de quedar en la imagen, quedar en la foto, los jugadores salieron a jugar con la camiseta de Argentina, esto ya parece viejo, pero varios lo tenemos en la memoria, se podría decir que como San Pedri era el 9 de Argentina, vos eras el patón Bausa, podríamos hacer ese juego, ¿no? Pero todavía imagino que te quedará en la memoria ese partido y que te va a seguir quedando dirigir a tus jugadores con la camiseta de Argentina, con un viaje insólito, y traerse una clasificación heroica, porque esa es la palabra con la que lo calificaron muchos medios, de Ecuador, imagino que va a ser algo que te lo vas a quedar por siempre. Sí, sí, quizás hoy, por ahí nosotros no lo podemos dimensionar, porque estamos pensando en lo que viene, esto la verdad lo hemos disfrutado, pero unos pocos días, porque ni bien terminó ese partido, ya estábamos pensando en viajar a Cartagena para jugar con Junior, y bueno, lo disfrutamos, pero ya te digo, muy poco tiempo, sin duda quizás más adelante podamos mirarlo un poco más de lejos y alegrarnos de haber sido parte de esa historia, todavía al día de hoy sigo viendo videos y reportajes de ese partido, de toda la repercusión que tomó, no solo en el mundo futbolístico, sino salió en noticieros de otros países, y la verdad, bueno, es un orgullo como vos decís, haber estado ahí presente, haberlo vivido y haberlo sufrido, porque la verdad fue una situación bastante complicada y bastante amarga, si no no se daba el resultado, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien y bueno, yo sé que quizás más adelante lo vamos a valorar muchísimo más, porque la verdad que fue algo importante para el club, importante para los futbolistas, importante para nosotros, y el toque extra fue el hecho ese de haber jugado con la camiseta de la selección argentina, que quizás muchos jugadores haya sido la primera y espero que no sea la última vez que se la pongan, pero por ahí algunos la van a haber usado por única vez. Seguro. A ver, antes te decía de este objetivo que te habías planteado antes en San Martín de San Juan, el hecho de intentar clasificar a la Copa. Hace un par de días salieron declaraciones tuyas diciendo que tu ilusión, por lo menos de acá a un futuro, era ser entrenador de River, algo que para muchos es un sueño y tal vez vos no lo ves tan lejano. Hoy en día estás con Atlético jugando esta Copa que tenías como objetivo antes. ¿Cuál es tu objetivo, el que te planteaste a la hora de decir sí, agarro Atlético Tucumán, vamos a jugar la Copa? ¿Qué es lo que pensaste? No, mi objetivo es seguir creciendo día a día como entrenador. Llevo, si no calculo mal, menos de 14 meses como entrenador de primera división. El objetivo cuando asumí en San Juan era primeramente tratar de mantener la categoría, mejorar la campaña anterior, tratar de tener la posibilidad de entrar a algún torneo internacional, como Sudamericana, como Copa, no se dio, no se dio lamentablemente. El equipo tuvo buenos momentos y ahí apareció muy rápido la gente de Atlético ofreciéndome la oportunidad de dirigir al equipo en la salida de Alconzabal y bueno, lógicamente estaba la posibilidad esta de poder pelear por un lugar en la fase de grupo de la Copa y bueno, eso fue un desafío lindo desde lo deportivo para poder tomar la decisión de agarrar el equipo y bueno, tomarlo un equipo que estaba armado, que había tenido un buen año en el año 2016 y que su entrenador Alconzabal se había ido por una cuestión de que ya pensaba que el ciclo estaba terminado, pero no era porque el equipo estaba a la baja ni nada por el estilo, entonces me pareció que era una buena oportunidad y bueno, aquí estamos. Bien, a ver Pablo, te consulto, por todo lo que se vivió en estos 80 días, si bien Atlético tuvo la suerte, doble digamos, de tener actividad porque al fin y al cabo entraron a esta Copa Libertadores de América, imagino que lo habrás vivido de una forma particular, ¿no? Hoy lo escuchábamos a Gallardo en conferencia y se mostró bastante caliente, inclusive dijo que fue asqueroso lo que pasó en el fútbol y que toda la mierda, dijo él, salió a la luz en este último tiempo. Vos también lo ves desde ese punto de vista, ¿cómo viste estos 80 días sin fútbol? Sí, lamentablemente esto hasta que llegó la fecha de inicio, que era el 4 de febrero, en principio no se habló demasiado, los equipos hacían pretemporada, bueno nosotros estábamos desde el 3 de enero ya trabajando y la mayoría de los equipos estaban también a partir del 5 o 6 de enero ya estaban trabajando. Se venía hablando que podía haber este tipo de huelga de los jugadores por la falta de pago y lamentablemente los directivos no se pusieron de acuerdo en poder saldar las deudas e iniciar el fútbol. Yo creo que esta situación refleja un poco el fútbol que vivimos día a día, no es para nada grato tener la incertidumbre de no saber cuándo vas a jugar, mucho menos saber cuándo vas a cobrar en algunas instituciones, pero creo que es una gran oportunidad para que de una vez por todas realmente la gente que maneja las instituciones se junten y toman la responsabilidad que tienen como directivo, como dirigente de poder hacer bien las cosas, de tener las cuentas claras y ordenadas, porque ya te digo, no todos los clubes están en una situación de bancarrota, hay muchos que sí, pero bueno, es el momento en que hay que ponerse los pantalones largos y decir quiénes son y que son responsables seguramente por el mal manejo del dinero. Lógicamente el tema de la televisión, que se atrasaron unas cuotas, eso hizo que muchos de los equipos, sobre todo los que menos poder adquisitivo tienen, que son los del ascenso, tengan muchísimas dificultades, pero hay otros clubes que quizás tienen también un buen ingreso por parte de sus socios, por parte de sus recaudaciones con la gente, por parte de la publicidad, por un montón de lados que también se han administrado muy mal y que pretendieron hacer ver que solamente era la deuda de la televisión lo que los estaba frenando a pagar los sueldos, cuando realmente fueron los malos manejos y las malas contrataciones y el pagar a veces dos o tres técnicos en un mismo año y contratar jugadores carísimos y después echarlos. Entonces ahí es donde uno se tiene que, o donde la directiva se tiene que dar un baño ahí de humildad y hacerse cargo de sus errores. Bárbaro, Pablo. La última y te agradecemos por estos minutos. ¿Cómo imaginás el partido del día domingo ante Sarmiento? ¿Cómo vas a plantear el partido? Y de acá en adelante, teniendo en cuenta que ya se viene Peñarol y se vienen los partidos siguientes por la Copa, ¿cómo vas a parar al equipo teniendo en cuenta de que ya deja de ser una competencia y pasan a ser dos? Bueno, tratando de afrontarla con la mayor seguridad posible. También sabemos que ahora tenemos tres partidos en casi diez días y que tenemos que tratar de controlar los esfuerzos que realizan los futbolistas. No podemos agotar rápido a los jugadores obligándolos a jugar tres o cuatro partidos seguidos y prácticamente con estos partidos y estos viajes que hemos hecho a Quito, a Colombia. Ahora jugar el otro día con un equipo muy duro como fue Palmeiras. Yo creo que lo más indicado, creemos nosotros como cuerpo técnico, lo más indicado es empezar una rotación, darle minutos a muchos jugadores que están bien pero necesitan rodaje y están más frescos. Y bueno, ir viendo con qué disponemos para enfrentar cada compromiso y tener equipos competitivos en los dos torneos porque los dos son importantes. Perfecto, Pablo. Te mandamos un fuerte abrazo. Desde ya te deseamos lo mejor y gracias por la comunicación. Bueno, un abrazo grande y hasta siempre. Pablo Lavallén, entonces el entrenador de Atlético Tucumán. Lo tenías en arroba deportivo PD. Última pausa. A la vuelta hablamos de River, Boca y el fútbol argentino. Sí, último bloque de Punto Deportivo. De fondo suena La Vela Puerca, una banda increíble de Uruguay. Y también, bueno, hoy no te va a gustar, sacó un hermoso tema, así que desde ya nuestros saludos a la banda oriental. A ver, hablamos un poquito de lo que dejó esta semana en la UEFA Champions League. Ya nos vamos a meter también con la Libertadores. River, Boca y un montón de información en estos 20 minutitos que nos quedan. Bueno, el partido del año lo podríamos titular. Lo que pasó con Barcelona y Paris Saint-Germain, una serie impresionante en la apertura del programa. No estuvo el audio, lo vamos a pasar ahora justamente. Lo que tuvo que ver con el gol de Sergi Roberto en el minuto 95 y la locura desatada por toda la gente, por los relatores, por los comentaristas, por todo el mundo Barcelona. También por todo el mundo, ¿no? El mundo fútbol acá en Argentina se vivió con mucha efusividad. Así que escuchamos justamente lo que dejó este partido de Barcelona, el audio del relato de Barcelona. El último gol. El último gol, entonces, minuto 95, decíamos. Un partido impresionante que Barcelona tenía que ganar 4-0 para ir a la largue o a los penales. Parecía muerto con el 3-1. Con el 3-1 de Cavani. Un partido que desde la previa daba mucho que hablar. Me acuerdo que estuvimos charlando acá y uno decía... Decíamos que no pasaba. Claro, yo, para mí no pasaba. Pero yo creo que no era porque era, digamos, muy determinante diciendo no, no pasa. Sino porque, a ver, uno que ya está cansado de ver cómo el PSG siempre termina cayendo en estas eliminatorias de la Champions. No puede creer cómo, para hablar en criollo, cómo la sigue pecheando realmente. Es un equipo sin carácter. Sabía jugar sin carácter el otro día. No sé si tiene tanto que ver con eso, sino también con lo que hizo el Barcelona. Sin desmerecer al Barcelona. Seguro. Pero los jugadores del PSG no se pueden ni quejar del arbitraje, como dijo Marco Berratti. No, no, eso seguro. Igual el Barcelona cumplió con el manual. Un gol a los 3 minutos. Sí. Ir al entretiempo ganando 2-0. Sí, pero... Empezar el segundo tiempo ya 3-0 del vestuario. Pero después faltaban 3 minutos y tenían que hacer 3 goles. Impresionante eso. Bueno, fue una doble remontada, creo yo. Bueno, escuchamos entonces el relato con el gol de Sergi Roberto y la locura de Barcelona. Si prácticamente se había ido todo al traste con el gol de Cavani, pero apareció el Barça, el mejor Barça de la historia. El equipo que después de ganarlo todo, 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 absolutamente todo. No se rindió. Siguió teniendo hambre para marcar el 4-1, para lograr el 5-1 y para el 95. ¿Quién dijo que el Barça no podía hacerlo? ¿Quién dudó de este equipo? ¿Quién no se atrevió a soñar? Bueno, entonces el audio de los colegas del radio, Cadena Ser, impresionante la locura. Hubo muchísimos relatos alrededor del mundo, ¿no? Con lo que tuvo que ver con esta epopeya de Barcelona, heroica, clasificación. Si hablamos de lo que es puntualmente el partido, Barcelona lo pasó por encima, el resultado fue justo, inclusive mereció más. También el PSG tuvo dos con Cavani, una en el palo y una que Ter Stegen sacó con un pie y después la increíble que Di María no puede con Mascherano. Se durmió de una manera impresionante. Pensó demasiado, dudó y bueno, Mascherano lo terminó. Una jugada que esta fue muy dudosa porque fíjate que la transmisión, o sea, la televisión internacional no la pasó de vuelta. O sea, no se supo bien qué pasó ahí si Mascherano le tocó la pierna a Di María o le rozó la pelota y bueno, ahí le arruinó la jugada. Bueno, Mascherano dijo que sí, que lo había tocado. Lo reconoció. Y Di María quedó tirado ahí en el piso quejándose, pero bueno, la verdad es que si Di María o Cavani metían una de esas pelotas que eran goles casi hechos frente al arquero y que los hace mil veces en el fútbol francés, o sea, ya está, se terminaba la historia. No, aparte también con lo que tuvo que ver con el dedito que metió Di María, el saludito para la gente de Barcelona. Pero bueno, ganó el Barcelona entonces, está en cuarto de final, ganó 6 a 1 como decíamos. Pero no, hubo repercusión también en cuanto a Rosario con eso, en varios medios y en las redes sociales hubo un confrontamiento también entre hinchas de Newell y Rosario Central con eso. Bueno, entonces decíamos, Barcelona pasó a los cuartos de final, también el Borussia Dortmund que le ganó 4 a 0 a la Benfica, cerró 4 a 1 la serie. El Bayern Munich, una serie 10-2, nada para decir al respecto. Y la de Real Madrid el día martes, 6-2, terminó la serie. Ya hay cuatro equipos en los cuartos de final, faltan otros cuatro que se van a definir esta semana. Y vamos a seguir hablando más adelante entonces sobre la Liga Española, la de Inglaterra y todo el fútbol internacional, pero debemos volver al fútbol local. Y la última entrevista para hoy, vamos a hablar con el señor Javier Pipo Marín, dirigente de Acasuso. ¿Qué tal Pipo? Gastón Darío Romero te saluda. ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo están Darío? Todos en el piso. Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gracias, muy bien. Bueno, me alegro. Antes que nada te consulto por la vuelta del fútbol, imagino que estarás alegre después de 80 días que vuelva a robar la pelota. Sí, sí, la verdad que contesto que podemos empezar a jugar. Teníamos previsto arrancar el día 3 y bueno, después se tuvo que posponer. Así que esperando con expectativa a ver cómo está el equipo para encarar lo que viene. ¿Y cuánto crees que le afectó a Acasuso este parate, 80 días sin jugar al fútbol y la crisis económica? La crisis le afectó a todo el mundo, a Acasuso también, pero bueno, son momentos que hay que vivir y pasar, no, no, no. No teníamos alternativa, lamentablemente hubo que llegar a esto para que se pueda arreglar y lo importante es que ya se arregló. Bien, entonces vos considerás que ya estas cosas no pueden volver a pasar? Yo lo que digo es que cuando se suceden problemas, porque problemas tenemos en todos los órdenes de la vida, en todos lados, en todas las actividades, siempre vamos a ver cuestiones que no hay nada que sea seguro 100%, nada, nada, nada. Digo que cuando se suceden estas cosas hay que tener la tranquilidad para poder resolver el conflicto lo más pronto posible. Sí, tratar de que pase cada vez menos. Bien. Bueno, hablando de lo que tiene que ver con la B metropolitana, mañana es el día del partido ante comunicaciones, hay una diferencia importante entre Deportivo Moroni y Acasuso en lo que tiene que ver con posiciones de cada uno. ¿El objetivo que crees que plantea el club de cara a este reinicio del torneo es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible para soñar? ¿O vos lo ves más que nada por el hecho de no mirar la tabla de abajo teniendo en cuenta la posición justamente? No, no, la idea es sumar la mayor cantidad de puntos posible, todo lo que se pueda, tratar de mejorar la imagen que dimos a principio del torneo. Estamos muy confiados en el trabajo de Blas, Junta, así que la idea es esta, mejorar. Sabemos las limitaciones que tenemos como equipo y bueno, vamos a trabajar sobre eso para dar un buen torneo, ¿no? Y poder sacar la mayor cantidad de puntos posible que alcance para lo que sea. Ojalá que clasifiquemos, ojalá. Pero bueno, y si no, tenemos que sacar muchos puntos para no tener problemas con el promedio. Perfecto. A ver, te consulto sobre ahora lo que tiene que ver con la AFA, ¿no? Porque además de que no volvió el fútbol por 80 días, se habló muchísimo de temas de política, sobre todo en el fútbol argentino. A ver, en lo que tiene que ver con vos, se sabe que el ascenso está muy unido, que está más unido que nunca, como siempre lo hicieron bandera. Tu apoyo es a Chiquitapia y vos no te dirigís a nadie más que a él, digamos, es para vos el que tiene que dirigir a esta AFA. Nosotros conformamos un espacio de discusión bastante plural, algunos lo llaman ascenso unido, nosotros decimos que es el ascenso general, no, 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 tampoco relegamos el nombre, no pasa nada, está todo bien. El ascenso cerró filas detrás de la candidatura de Tapia y estamos apoyándolo, entendemos que tiene todas las posibilidades de ser presidente de la AFA, de hecho es el único candidato a presidente que tiene la elección, así que sabemos que va a ser presidente de la AFA ya, bueno, hay que esperar 20 días para que se haga la asamblea y se pueda elegir, y a partir de ahí tendríamos que ser protagonistas de un nuevo orden. Habrá que modificar y corregir todo lo malo que hicimos hasta acá y mejorar todo lo bueno que hicimos. Bien, hace una semana estaba la opción, digamos, de que Tinelli y Donofrio formen una lista conjunta para enfrentar a Tapia y compañía. Esto al final no va a terminar pasando, inclusive se propuso que se unifique la lista y que ellos formen parte de la lista justamente de Tapia, pero al final por lo menos los cargos más importantes de la lista de Chiqui no se van a estar modificando. Te pregunto justo... No, no se puede porque la lista está presentada, tiene una fecha de presentación. Seguro. La lista fue girada con Mebol y a FIFA y está dentro de los plazos electorales fijados por el estatuto. La verdad que no se puede hacer de armar una lista nueva, estamos fuera de los términos. Nosotros cumplimos con los términos como correspondían, lo que sí hay es una charla con los presidentes de Boca y de San Lorenzo y de River para que se incorporen en la estructura, porque nosotros somos respetuosos de esas instituciones y entendemos que tienen que ser parte de la conducción. A ver, Pipo, te consulto justamente por Tinelli, porque a la hora de hablar de una lista o de otra, aunque bueno, ya coincidimos en que no va a haber más de una lista, a la hora de hablar de dirigentes, digamos, y de posiciones políticas, se entra en este roce y muchos dirigentes tiran bombas para un lado y otros para el otro y justamente lo que más se quiere ver en esta AFA es que sea unida y que vayan todos para adelante con este fútbol. Sí, para mí. No, no, dale, no te quiero interrumpir, porque es muy larga tu pregunta, pero dale. Sí, te quería consultar. ¿Puede ser que hace un año aproximadamente vos mostrabas tu apoyo a Marcelo Hugo Tinelli? Sí, absolutamente, sí, sí, claro. Y si hoy la coyuntura fuera la misma, lo volvería a hacer. Yo veo en Tinelli un gran dirigente, un tipo capaz de este tiempo, de la modernidad que la AFA necesita. Por eso estoy feliz que esté incorporado. Y esta es mi posición y la sabe todo el mundo. Si la estoy diciendo en tu micrófono, al aire, es porque es mi posición pública. Me parece genial que Tinelli sea parte de la conducción. Me parece un tipo absolutamente capaz. Me parece que es necesario para esta AFA nueva, la imagen de Marcelo. Me parece bárbaro. Yo lo apoyé en su momento en su pelea con Segura. Y insisto que si la coyuntura hoy fuera la misma, si el escenario fuera el mismo, si los candidatos fueran los mismos, volvería a apoyar a Tinelli sin ninguna duda. El escenario cambió, la coyuntura no es la misma. Tinelli decidió no dar pelea. Él pretendía ser candidato único, que sueñó a pasar. Tapia hizo un gran trabajo, un enorme trabajo de consenso en el ascenso. Y ahí estamos, apoyándolo a Tapia. Y felices de que se incorpore Tinelli. Perfecto, Pipo. Te consulto sobre un hecho, no lo vamos a llamar polémico, pero que ocurrió en las últimas horas. Va, más que nada para que nos cuentes bien y aclaremos un poco. ¿Pasó algo con un representante, se podría decir, del departamento de prensa a ustedes? Sí, es un chico que yo no conozco mucho, pero trabaja en prensa del club, y desde la cuenta de Twitter de él, donde refleja que es un trabajador de prensa del club, le faltó el respeto a un dirigente de mi categoría, y yo entiendo que eso no es el perfil que yo quiero para el chico que trabaja en la prensa de mi club, me parece que eso fue un error, y decidí apartarlo de prensa, hasta tanto no él enmiende su error. Sé que ha hecho bastante ruido esta situación, sobre todo en el ambiente de las redes sociales, de los chicos que trabajan en prensa, sobre todo de San Lorenzo, porque estoy recibiendo los tweets de los muchachos, pero la verdad que Nico cometió un error, y pide toda la posibilidad de subsanarlo en cuanto quiera, y en cuanto se subsane, no vamos a jugar, lo que pasa es que yo no puedo permitir que a alguien que está dentro de la estructura del club de Casuso, le falte el respeto por Twitter, a un dirigente de la Universidad Metropolitana, no me parece bien, creo que todos tenemos opiniones formadas sobre los dirigentes, si nos pueden gustar o no, porque aún a mí mismo, yo tengo enormes diferencias con muchos dirigentes, y he discutido con Fabián Lobato, en este caso, que es un dirigente en cuestión, muchísimas veces, muchísimas veces, y voy a seguir discutiendo, pero en el ámbito que corresponde, y de la forma que corresponde, yo no voy a faltar el respeto, le doy una cuenta oficial de Crow, y me parece que no corresponde, por eso tomé la decisión que tomé, son momentos difíciles esto, nosotros estamos en un proceso electoral, donde la pelea es muy grande, nosotros estamos licitando derechos de televisión, por miles y miles de millones de pesos, y estamos con una pelea con el gobierno, que nos quiere meter a sociedades anónimas del prepo, entonces los rivales no son rivales menores, es difícil, y han intentado meter basa de cualquier manera, han intentado romper este bloque que es el ascenso, de cualquier manera, entonces yo no puedo permitirme que una opinión personal, se vierta desde una cuenta de Twitter, de prensa del club, y agreda a un dirigente, me parece pésimo, y actúa en consecuencia. Entendido Pipo, la última y te agradecemos por estos minutos, teniendo en cuenta, que para muchos fue muy cuestionable, esta labor de la comisión normalizadora, presidida por Armando Pérez, ¿qué crees que tiene que hacer Chiquitapia, el próximo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, para revertir esos errores, y tratar de encaminar a este fútbol, que hoy en día está bastante mal? Tapia, lo primero que va a hacer, va a ser convocar a todo el fútbol argentino, a una refundación, Tapia va a ser el primer mandato elegido por los clubes real, después de la muerte de Grondola, va a ser la primera transición, y va a ser una convocatoria amplia, a todos los sectores, a todos los clubes, los grandes, los chicos, los medianos, los del ascenso, los del interior, para hacer una refundación, nosotros tenemos que refundar el fútbol argentino, hoy está quebrado, y está absolutamente falto de credibilidad, hoy es peor ser dirigente de fútbol, que el narcotraficante, hoy en la calle, no nos cree nadie nada, a los dirigentes, esa es nuestra principal tarea de ahora en adelante, volver a recuperar, la credibilidad del hincha. Perfecto, bueno Pipo, ojalá que así sea, te mandamos un fuerte abrazo, desde ya, gracias por la comunicación. La palabra de Javier Pipo Marín, vicepresidente primero del club Acasuso, de la Bmetro, lo tenías en arroba deportivo PD, así que ahí se termina entonces la última entrevista, cuando quedan cinco minutos para el cierre, rapidito, como no vamos a hablar mucho de fútbol internacional, decimos que la fase de grupos de la Copa, arrancó el día martes con Iquique 0, Guaraní 1, después siguió con Wilsterman 6, Peñarol 2, Atlético Paranaense 2 a 2, ante el VU Católica, goles de Lucho González y de Tito Noir, Chapecoense le ganó 2-1 a Zulia en su primer partido, Goy Cruz se igualó 1-1 ante Atlético Mineiro, 3 a 3, igualdad entre Sport Boys y Libertad de Paraguay, 1 a 1 Atlético Tucumán y Palmeiras, la golea 4 a 0 de Flamengo sobre San Lorenzo Almagro, 2 a 0 le ganó Gremio como visitante al Zamora, ayer 1 a 0 le ganó Nacional en el Sur a Lanús, 1 a 1 igualaron Sporting Cristal y Santos, y Distrongues le ganó 2 a 0 a Santa Fe, esta fue la Copa Libertadores de América, la conmeó Libertadores esta semana, bueno, la mesa va a hablar ahora rapidito, entonces, River juega este fin de semana el domingo ante Unión, ¿cómo forma el equipo de Gallardo? Sí, los onzas iniciales para enfrentar a la Unión son, en el arco, Augusto Batalla, Camilo Mayada, Martínez Cuarta, que fue papá, así que le mandamos felicitaciones, Mina Ololo pasa, es la duda de Gallardo, Milton Casco, y en el medio campo va a jugar con, Carlos Sousky, Arzura, y Nacho Fernández de W5, y el Pity Martínez, y arriba, Mora y Driuzzi, aunque el equipo no está confirmado, Poncio no concentra. Poncio no concentró, y dijo hoy en conferencia de prensa, que Alario podría jugar un rato. Perfecto, a su lado está el señor Marcos Dávila, ¿cómo forma Boca, Marcos? Bueno, Boca va a ir con el debutante Agustín Rossi en el arco, que estará haciendo, como decimos, el debut oficial, Jara Berginin, Zahorraldi y Fabra, recordemos que Peruzzi sufrió un traumatismo durante la semana, no podrá estar ni concentrado para este partido frente a Banfield, para el debut, para el reinicio del campeonato, Barrios, Gago y Bentancur, en el medio campo, Pablo Pérez, ese es otro de los que no concentra, Pavón, Benedetto y Centurión, arriba los 11 de Guillermo, para enfrentar el día sábado, mañana 7 y 10, versus Banfield, con el arbitraje de Darío Herrera, dejame decirte además, que Gago renovó su contrato, estará por tres años más en el club. Perfecto, y además a tener en cuenta Boca, arranca la defensa de la punta. Arranca la defensa de la punta, así es como vos mencionas. Perfecto, Sebastián Pelli, hablemos de Racing, la formación. Racing el domingo, 17 horas ante Lanús, la misma formación con la que venció Río Negros, Águilas por la Libertadores, Orión, Pichud, Víctor, Torci, Guilheri y Insúa, Diego González, Agüed, Marcos Acuña, por la derecha va a estar jugando, perdón, Lautaro Martínez y Bou en la delantera, por el lado de Lanús, hay que tener en cuenta que como fue ayer, no van a concentrar ni Román Martínez, Herrera, Marcone, Ale, Silo y Acosta, así que va a tener un equipo alternativo. Y lo último, se podría posponer el partido ante Belgrano de la otra fecha, parece que todavía no va a estar en condiciones el estado de juego del campo del Kempes para el fin de semana del 10 de marzo. Perfecto, le deseamos unas buenas vacaciones, señor Pelli. Bueno, si hay que hablar de Belgrano y del estado del campo, hay que hablar de Independiente, entonces, no juega este fin de semana. No juega este fin de semana, Gastón, como decíamos cuando empezó el programa, bueno, un gusto un poco a Ariadulce para los hinchas del fútbol, que también son hinchas del Rojo, porque bueno, no, al final no llega el estado del campo de juego del Mario Kempes para que se juegue este fin de semana. Vamos a ver, todavía no tiene fecha el partido después de esta portugación. Y bueno, así que el Rojo recién va a tener el fútbol en la próxima fecha, la fecha 16, frente a San Martín y San Juan en Libertadores de América. Decir también que se inauguraron los palcos Ricardo Bochini, que se queda el Torrito Rodríguez a pegar un puesto por temas personales, decidió no irse a Belgrano. Perfecto, Alan Faría, San Lorenzo, entonces esta semana 4 a 0 perdió, ¿cómo forma este fin de semana? Así es, como decís vos, Gastón cayó ante Flamengo 4 a 0 en Río de Janeiro, no hay nada confirmado, se especula un equipo con muchos cambios, no me animaría a decírtelo, hay que ver cómo lo parará Aguirre mañana, pensando que el miércoles que viene también tiene otro partido de Copa Libertadores, esta vez será de local, frente al Atlético Pananense de Brasil, que empató 2 a 2 con la Boca Católica, así que veremos, me parece que hará jugar al Pipi Romagnoli mañana un rato, si no será desde el arranque, o si no ya lo guardará pensando en lo que será el partido de la semana que viene. Bien, Javier Jiménez bien cerca del micrófono, entonces se está por ir, no sé si es fiesta o va a cubrir algo, bueno, hablemos de Huracán entonces este fin de semana. Sí, hay un posible, no vamos a decir 11, porque hay un 9 confirmado, con dos dudas arriba, y paso a contarlo, Díaz en el Arco, Romat, Nervo, Mancinelli, Villalba, en el medio abogado, Fritzler, Angulo y Toranzo, y las dos dudas son, el Rolfi Montenegro o el Cacu Romero Gamarra, y Briasco o de Petris. También, si les parece, pasamos a contar que, Mustafá, Negae, Ae Vicene, el hermano de Arouna, el jugador preferido de Nato Mordeo, firmó contrato, y jugará en la cuarta del club de Parque Patricios. No me quedó claro el nombre. Después lo publicamos en Twitter. Sí, hoy jugó un par de minutos, 15 minutos en la cuarta. 15 minutos contra Lanús. Bien, Franco Latuca, entonces, ya dijimos, estudiantes perdió en su reinicio del torneo, ¿cómo forma Gimnasia? Gimnasia ya tiene casi equipo definido para enfrentar a Quilmes el domingo a las 17 horas. En el arco estará Alexis Martirarias, los defensores serán Oreja, Gorga, Guanini, Lich, más adelante jugarán Rinaudo, Farabelli, Ibáñez Alemán, Carrera, y como único delantero jugará Nicolás Mazola. Déjame decirte que Gorga entró en lugar de Coronel, que sufrió una lesión, una lesión, y estará por dos meses afuera de la cancha. Recordá que este fin de semana juegan los jaguares, que también va a haber automovilismo. Toda esta información la podés repasar en el Twitter de Punto Deportivo. Indian Wells con Elpo y varios argentinos. También tenerlo en cuenta, entonces, básquet, tanto por la Liga Nacional como por la NBA, muchísima actividad del mundo del deporte. Todo lo vas a encontrar en nuestra cuenta de Twitter. Cerramos la encuesta. El 67% de los votos dijo que, por la falta de robaje, no ganó ningún equipo argentino por la Conmebol Libertadores esta semana. Y desde ya que le agradecemos entonces a Fernando Chiófalo, el presidente de Sarmiento de Junín, a Sebastián Ginóbili, el DT de Bahía Básquet. También le agradecemos a Pablo Lavallén, el entrenador de Atlético Tucumán. Y por último, a Javier Pipo Marín, el vicepresidente primero de Acasuso. Cerramos hasta acá entonces el programa número 10 de esta temporada de Punto Deportivo. Nos reencontramos el día lunes, ya con la fecha prácticamente finalizada, de 18 a 20 por AM1240. No se olviden, este fin de semana va a estar el señor Franco Latuca con Marcos Dávila en el partido de Defensa y Justicia de Newells. Y con Joaquín Cano y quien les habla, vamos a estar en el partido de Temperley y Tigre. Ahora sí, nada más por decir, nos vemos el lunes. Chau. Un nuevo aire en el aire. Deportes. Política.